¿Qué están grabando? Señores y señores, aquí andamos de faena con el toque de queda, pero como dicen, el ganadero y el agricultor no pueden parar. Aquí venimos a... traen un poco de comida aquí a la paquita. Porque... aquí como a uno le da hambre y quiere comer su comidita acá a rato también a los animalitos. Pero es el que hacemos el esfuerzo de venir al que venga algo de noche escondidos de la policía por aquí. Porque... no es tan fácil. Aquí tenemos... Pueden darse cuenta aquí unas... bonitas frías aquí. Tenemos aquí a un... recién nacido que nació hace como unos cuatro días. Gracias a Dios todo bien por aquí. Haciendo el esfuerzo y todo ahí bien. Y con la ayuda de Dios. Y un poco de esfuerzo. Dejar la hamaca por rato. Esto bien vamos a ver la manera que... de salir adelante. Tenemos... redondes. Aquí tenemos a la... a la payasa, ven. Los animalos muy nobles. Acá también... pronto... a parir. Tenemos la musca. Aquí tenemos a la copeta. Y aquí tenemos a Robert. El... próximo... ternero aquí de la... finca. El amigo Hernando. Un animal muy noble. Muy manso. Pero tampoco se puede confiar uno. Porque los animales... tienen... lugares así que desde aquí... a los que conocen esta logra... así para el lado de los mangales. Y al fondo tenemos... lo que es... la aldea Zucitán y aldea nueva. Alguien le... pedimos que sigan el... canal de Guatemala Zucitán... de... Nando Jiménez. Aquí anda. Suscríbanse. ¿Está logradito o no? Sí. ¿Está escribido? De corto. Ya.